Yo tuve que marcharme en solitario Con rumbo hacia un lugar desconocido Quería dejar atrás todo el pasado Viajando en aquel tren de los olvidos El canto de las aves nunca cesa Porque van reflejando un sentimiento Yo tuve que vencer esa tristeza Aunque ya su favor se lleva al viento Solo tú mi Dios sabes cuanto me duele Cuando el ser que uno ama le cierra el camino Quisiera gritar pero el alma no puede Quiero respirar vida y no es motivo Pero el tiempo me enseñaba a comprender la vida Que cuando hay que llorar es mejor frente al mar Y mirar todas las penas Y el silencio en el infeto de su medida No dice que caer para luego aprender No hay ninguna caída Y si Dios se me lleva la voz Tuve el gusto de cantar para ti Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir Y ahí le mando a Juan Vicente Solano Y San Hernández, muchachos que se quieren ¡Muchachos que se han ido! ¡Muchachos que se han ido! ¡Muchachos que se han ido! ¡Llega a la banda por Colombia! Música Me queda del pasado la experiencia Aunque en cosas de amor poco se aprende Cuando uno cree tener la fortaleza Llega el amor de nuevo y lo sorprende Música Hay lunes veraneras, tú te sabes bien Y conoces muy bien lo que yo siento De veras yo quiero buscar a alguien Decime a quien le doy mis sentimientos Solo tú mi Dios sabes cuando me duele Cuando el ser que uno ama le cierra el camino Quisiera gritar pero el alma no puede Quiero respirar vida y no es posible Pero el tiempo me enseñaba a comprender la vida Que cuando hay que llorar es mejor frente al mar Y tirar todas las penas Y el silencio en el infeto de su medida Dice que caer para luego aprender No es ninguna caída Y si Dios se me lleva la voz Tuve el gusto de cantar para ti Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir A todos mis seguidores martinistas A todos esos grupos martinistas que hay en Colombia Quiero que sepan que los llevo en mi corazón Y estoy muy agradecido con ustedes No les voy a hacer quedar mal Oh, 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 oh